Ya estamos embarcando hacia la Vien Oye, perdón, ¿se embarca por acá? ¿Por acá sigue? Tienes que seguir largo nomás Estamos por los túneles tortuosos La habitación es esta de aquí, a ver, vamos a ver que hay Hola, ¿cuál es la clave? El día del juicio final Aquí está la habitación de la Vien Y aquí está Nicole, una villadama aquí esperándonos Ah, que por cierto, ya es mi esposa Ya estamos casados Y bueno, le vamos a mostrar la habitación Primero, esta es la primera impresión que nos da Este es un jamón, mira porque es luna de miel ¿Dónde rayos sacó eso? Hay que vender todo esto también Mira, este es el baño Aquí nos vamos a hospedar Este es la luna de miel de Jorge Aquí está el baño Aquí está el armario Eso es muy interesante Pero mira el armario, mira el armario Miren, me dan pantuflas Y me dan esto para ver si me he engordado o no Miren Acá está la ducha Aquí está la ducha Aquí está el baño Bueno, eso no queremos hacer El jacuzzi El agua El agua El agua Y mira, 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 mira Mira, mira, mira Aquí está el jacuzzi Y mira, esta es el agua Aquí están los teléfonos Aquí estamos nosotros en un espejo Y aquí está, miren aquí Aquí está entonces la nevera La nevera, se desapareció Ah, miren Chabaloide Es la nevera Pero qué lindo Aquí está la nevera Bueno, nosotros no tomamos esta Pero es un desperdicio Pero bueno Tenemos esto Y miren Chabaloide Galletas Galletas Chocolates Pero miren Eso es el sofá ¿Cómo está Chabaloide? ¿Qué tal? Todo bien Aquí haciendo negocios Pensando en dinero Inversión En el plan vendido En el último final Y mi chabaloide es la mejor parte Aquí es donde vas a sacar unas buenas teorías Aquí se va a relajar Jorjito En una hamaca Y se va a pensar aquí Mira qué hermoso Y miren aquí hay un jacuzzi para que no se relaje Es nuestra luna de miel Esa luna de miel es donde traje a Nicole para pasar Sí Una semanita de vacaciones Sí Y disfrutar nuestro Que acabamos de casarnos Aquí está Estamos recién casados Uy, ¿dónde está? Acá está ¿Qué pasa gente? Yo soy Jorjito Y estamos aquí En un nuevo video de Fortnite Ahí está Nicky Play sin token La misma que ahí está en pantalla Vamos nadando Ve, nos encontramos con mi esposa Me acabo de encontrar sin querer con mi esposa Está bonito este lugar Está bonito este lugar ¿no es verdad? Sí Me estoy ahogando Me ahogo Turururú 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 Ay que otra cosa Hay como pecesitos por aquí Ehh, 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 que asco Ahí está Está bonito este lugar Por allá Hay como un lago Cuevas Las habitaciones están lejísimas Es que es como una isla entera Para decir Ahí está Nicky Play One One Five La esposa de Jorge Sack Ano Let's call Yo esperaba No Pastilleurs Ah Y Kyu no sabe Ehh, 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 ehh... Ehhhh Epaa, que pasa gente Estamos aquí en Feels Jajaja Con Nicky Play One One Five Nicky Play One One Five A una cual es que es? Sائ Me botó el callo, por eso tiró el agua, me mandó hombre al agua, mira, ahí estamos, ahí está Ninguiprey, y yo me caí, no, en verdad me boté porque vamos a cambiar de puesto, ella estaba adelante y yo estaba atrás, ahora yo voy a estar adelante y yo voy a estar atrás, ya está el rey, saluda. Qué bonito, qué bello, qué bonito, vamos rápido, vamos rápido, no, 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 no está yendo, sígueme, 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 estamos saliendo de las aguas, saludos. Ninguiprey 115, ahorita vamos a ir a andar más allá y luego vamos a ver si nadamos en una piscina, está llevándolo en malos pasos a Nicola, en unos malos rombos estamos, estamos en una cueva, mira donde la traigo, una cueva, no vayas a la luz al final del túnel, oye qué bonito, está bonito, vamos Ninguiprey, no te caigas. Ahorita estamos en el parque Explore de México, ahorita vamos a ver, está un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver las cuevas aquí a ver qué nos encontramos. ¿Qué es para aquí? ¿Dónde me llevaste? ¿Dónde me trajiste Chabalardo? Miren Chabalardo, wow, miren, ¿te puede entrar o qué? Mejor, ¿no? Nos encontramos dentro de unas cuevas y miren, los arbolitos y todo, bonito como en las películas. Uy, parece que tienen el de las sofás. Ajá, la típica de la ilustra focalítica o la típica historia, miren qué genial. Estamos en unas cuevas, que es el parque Explore. Y parece que hay algo, miren, así que es un poco lleno de agotriz. Miren, qué cosa espectacular, Chabalardo, estamos caminando en las ruedas. Todo en unos abrazos. Esto es el hermoso Chabalardo. Vamos por aquí adentrándonos para ver todo. Miren, aquí está Jorizac 115. Ahí está Jorizac, pero preséntate, hijita. ¿Ah, te ves? Sí. ¿Tienes que estás grabando? Es este Chabalardo. Chabalardo, mi hija está luchando. Y ya estás asustada, monstruo. Vamos. Chabalardo, llegamos al corazón de este lugar. Y por aquí, ahí. ¡Ostras! Ahí está Nicky Flash. ¡Nicky! Ponte al lado del dinosaurio. Sonríe, sonríe. ¡Oye, qué increíble! ¡Uy, la tirolesa es! ¡Ostras! Cuando seguimos caminando, todavía no encontramos dónde empiezan las aventuras. Pero ya estamos llegando. Estamos caminando por un sendero de rocas y hojas. Porque a mí me llegamos. Ya vamos a meternos en la tirolina. Y aquí, equipado con el rapel. Y allá está Nicky Play. Ahí está Nicky Play. Ahí viene para acá. ¿Está preparada Nicky? No. ¿Está tío mío? No. Y ahora vamos, no sé por dónde nos vamos a trepar. Ya estamos a punto de trepar. Subimos hartísimas escaleras. Fue un chico de escaleras. Y ya vamos a lanzarlo en eso. No creo que pueda grabar porque si no se me cae el celular y lo pierdo. ¿Qué pasa? Tiene cara de azúcar. Tranquil. Tranquil, tengo las mías. Tengo las mías. Paz segura. Sí. Ahí va, ahí va, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le toca Nicky Play! Ya estamos llegando. ¡Ostras! No sé cómo. Acabo de lanzarme el rapel. Ya llegamos al agua. Y eniendo desde allá al fondo. Hola, ¿qué tal? Ok. Ya estamos saliendo de la tirolina. Y mira cómo nos encontramos. Con una cascadita en medio de una peda. ¡Vuelve la pena! Sí, estuvo increíble. Me la voy a mostrar así. ¡Pota ahí, pota ahí! ¡Pota, pota ahí! Ya nos lanzamos el primero. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Nos lanzamos esa de allá. Es increíble. Quisiera poder grabarlo, pero no sé. Pero vamos por acá. Vamos a la siguiente. Chaval, ¿dónde estamos manejando? Míralo. No hay nada más de chavales. ¡Ostras! Te voy a ir conduciendo un carro de estos. ¿A la bolada de esta puta también? ¡Vamos por la jungla! ¿De dónde me llevas? No, ya no. No, que hay que pedir una puta. ¡Ay, qué le va! ¡Sí! ¡Ya van así con el volante! ¡Vamos! ¡Vamos! Rápido y curioso, chavales. Me dicen sobre todo de la jungla. Soy en sobre todo de la jungla. ¡Ostras! Por favor, no me maten. ¡Vamos, espalda, tranquilo! ¡Vamos, espalda! ¡Vamos, espalda, tranquilo! ¡Vamos, espalda, tranquilo! Vamos a pasar por agua, por puente, por agua y por más cosas peligrosas. Vamos a hacer una película de la selva, aventura en la selva. Estamos aquí, Chaval, loire. ¿Cómo estamos? Estamos en camino a la jungla. ¿Qué me hagas yo también, pues? Tú no, ya te sentiste muchas veces. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, mi! ¡Eso casi mata, guan y pa! Un día por la jungla fue Y algo extraño fue lo que vi Un alemón se balanceaba sin pensar Canto por la carne, Tarsán está por aquí, mi pana Tarsán. Mi pana Tarsán está por aquí. El Tarsán que tiene por las axilas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, Chaval, loire. Estamos manejando rumbo a una especie de selva. Ahí estamos con Jorge Itzel 115. ¿Estamos? Estoy conduciendo, voy a volante. Él está tratando de conducir y mira cómo lo está haciendo. Excelente, Jorge. Pero esperé que ahí estamos en la tierra, en la selva. No esperé que sea calle para visitar nada. Ah, Chaval, no sabes conducir. Y ya mismo vamos a la parte en la que está con río. Ajá, vamos a pasar por un río. Sí. ¿Tú qué tienes que decir a mí, Chaval? Está fea esta carretera. ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Por qué están arriba de la carretera? La verdad es súper genial. Vamos conduciendo un jeep por la selva. Vamos a visitar a nuestro tío. Nuestro tío Tarsán. Vamos a visitarlo. Tarsán. Nuestro primo King Kong. ¿Nuestro primo King Kong? Viene por aquí mi primo King Kong. El súper panchero. Tiene la skin de caballero negro también. Ese era Jorge, el de la película. Olvada peligrosa. ¿Cómo es? Olvada curioso. Olvada peligrosa. ¡Uy! 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 ¡Qué feo! ¡Uy! 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 ¡Es la pierna de boca! ¡Mira! ¡Es la pierna de boca! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí está marcha! ¡Es la pierna de boca! ¡Qué monstruo! ¡No quiero! ¡No! ¡Qué genial! A ver, Tata, mira la punta hacia arriba Así, estamos ahorita pasando por una de las torres donde tuvimos que caminar antes para ir al rapel pero ahora estamos conduciendo por Nicky Play Sí, ya, la hice Están tratando de sobrevivir al rapel porque yo la verdad que estoy muy miedosa ¡Acelerar! ¡Acelerando! 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 Ahorita vamos a entrar a nadar en río ¡Qué genial! Vamos a hacer un recorrido de 30 minutos nadando en río Vamos a meternos con Nicole ¿Está frío? Voy entrando con Nicole ¡Botate ya! ¡Está bien frío! ¡Está bien frío! ¡Genial! Parece un documental ya ve la verdad Oye, aquí estamos en la parte de Arqueológica de México aquí están nuestros antepasados siguen aquí aquí arriba no tienen ni idea de lo que están hablando ya estamos aquí abajo miren allá arriba allá arriba estuvimos hace un rato ya está ahí está subimos allá arriba hacia allá arriba subimos hace un rato ahí está mira hacia arriba No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.